que te van a ayudar ahora ya no sé si estoy... unos ejercicios que te van a ayudar a llevar más energía al cerebro y también te van a ayudar con la concentración de esa forma para poder meditar mejor así que vamos allá comenzamos colocando las manos sobre los hombros y vamos a mover los hombros en círculos primero hacia un lado y recuerda este es un movimiento de hombros es decir, no hagas esto con los codos sino que es arriba, abajo y atrás con los hombros eso es una vez más muy bien y ahora hacia el otro lado siempre que vamos en una dirección tenemos que ir en la dirección contraria y una vez más eso es y abajo ahora cierre el momento los ojos y siente muy bien ahora vamos a llevar... va a hacer unos ejercicios de cuello llevando la barbilla hacia el pecho trata de mantener la espalda derecha y llevamos la barbilla hacia el pecho deja que caiga la cabeza y siente el peso de la cabeza nos mantenemos aquí un momento... siente como se está estirando la musculatura posterior del cuello si tienes problemas de cervicales por favor ten mucho cuidado o incluso no hagas estos ejercicios pero si tienes un cuello sano adelante, barbilla hacia el pecho vamos a inhalar y lentamente, muy lentamente vamos a llevar la barbilla hacia arriba y la cabeza hacia atrás nos mantenemos ahí un momento trata de cerrar la boca para notar cómo se estira toda esta musculatura frontal del cuello lentamente traemos la cabeza de nuevo abajo ahora abajo, barbilla hacia el pecho inhalamos y lentamente arriba llevando la cabeza hacia atrás todo lo que puedas la espalda derecha los hombros relajados mantén ahí un momento relájate cada vez más lentamente de nuevo la barbilla hacia abajo pero esta vez los que quieran pueden entrelazar las manos colocarla en la coronilla y dejar que la cabeza baje y este peso de las manos te ayudará a estirar más el cuello de nuevo esto es solamente para aquellos que tienen el cuello sano que no tienen problemas de cervicales lentamente desentreglaza las manos y con suavidad llevamos la cabeza hacia atrás llevando la barbilla hacia arriba trata de relajar la espalda los hombros en esa posición respira normalmente y lentamente y lentamente al centro cierra los ojos y siente siente esa sensación que se ha creado y disfruta de ella miramos hacia la izquierda girando el cuello pero no los hombros solamente movemos el cuello mantén los ojos cerrados y giramos no trates de forzar simplemente hasta donde llegues y hasta donde llegues relájate y una vez que el cuello y la espalda se relajan quizás puede ser un poco más ahora vamos a traer la cabeza al centro y llevarla hacia el otro lado estos ejercicios ayudan también a incrementar el riego sanguíneo en el cerebro no solamente energía pero también la sangre al cerebro que la necesitamos necesitamos para que el cerebro funcione correctamente inhalando movemos la cabeza de nuevo lentamente hacia el otro lado respira respira normalmente disfruta inhalamos y de nuevo y de nuevo hacia el otro lado movemos el cuello lentamente inhalamos y al centro cierra los ojos y siente esa sensación si estás sentado en una silla o si estás sentado en el suelo puedes hacer una torsión espinal llevando puedes agarrar con la mano el respaldo de la silla y con la otra mano no se me ve muy bien aquí pero bueno no ves aquí tengo el respaldo de la silla es un poco alto en este caso y la otra mano la colocas en el muslo contrario entonces vamos a hacer una torsión al tener en esta posición la espalda está derecha la mano yo tengo la mano izquierda cogiendo el muslo derecho si puedes y la mano derecha por encima del respaldo o bien simplemente ayudándote del respaldo y vamos a girar tratando de girar desde la base de la columna vamos a darle un estiramiento a todas esas vértebras y vamos a mirar hacia atrás y mantener la postura y un momento relajando muy bien de pies a cabeza el cuerpo respira normalmente lentamente volvemos al centro lo relajamos ahí un momento sintiendo y ahora vamos hacia el otro lado de nuevo cogemos el respaldo una parte de la silla que podamos la otra mano va a ir colocada cogiendo el muslo si se puede el muslo contrario o donde puedas llevarla y giramos lentamente con el cuello y mantenemos con los ojos cerrados sintiendo esa postura inhalamos y venimos hacia el centro lentamente y siente nos enfocamos una vez más una vez más en el cuello y vamos a llevar la mano derecha sobre la oreja izquierda y llevamos la otra oreja hacia el hombro tratando de estirar esta zona del cuello toda esta musculatura lo que pueda sin forzar vete relajando y de nuevo si tienes problemas de cervicales quizás mejor no hacer esto deja que el cuello vaya relajándose aflojando por sí mismo la mano simplemente pon un pequeño peso para estirar un poco más inhalamos suavemente retiramos la mano y nos relajamos un momento ahí sintiendo trata de elevar los ojos como viendo la cima de una montaña manténlos ahí arriba para llevar energía hacia el ojo espiritual hacia el entrecejo y activar el lóbulo frontal del cerebro hacemos el lado contrario llevamos la otra mano sobre la oreja y llevamos la oreja que vaya hacia el hombro la espalda hasta la derecha el cuerpo muy relajado de pies a cabeza la misma en la noche me 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 Inhalamos lentamente, retiramos la mano y la cabeza de nuevo a su sitio. Y siente. Mantén esos ojos elevados como si vieras la cima de una montaña. Y vamos a meditar durante unos minutos. Quizás te des cuenta que ya es mucho más fácil concentrarse. Así que sin más vamos a observar la respiración. Deja que se produzca de forma rítmica sin controlarla. Si te ayuda puedes colocar el dedo índice de la mano derecha sobre el labio superior. Déjalo que descanse, dejando espacio para que entre y salga el aire. ¡Gracias! ¡Gracias! No controles la respiración. Deja que se vaya produciendo por sí sola y siente como el aire va entrando y saliendo. Puedes retirar la mano en cualquier momento. Pero sigue enfocándote en la respiración y deja que se produzca por sí sola. ¡Gracias! 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 Y con paciencia, con cariño lleva la mente a observar la respiración, sigue observándola. Gracias. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca tres veces de esta forma. Deja que salga todo el aire y disfruta esos momentos en que no tienes que respirar. Ahora dejamos la técnica y entramos en ese silencio interior. Los ojos elevados. Imagínate una gran burbuja ahí en tu frente. Entra en esa burbuja y siente la calma, la tranquilidad que hay. Y disfruta. Gracias. 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 Si su mente se va, puede repetir OM, OM o PATH también. PAS. 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 PAS algún больше ordenador de sus piernas. los dedos de las manos y cuando lo desees puedes abrir los ojos muchas gracias por estar hoy con nosotros con Ananda Español Instituto Internacional de Meditación y Yoga y si quieres más instrucción personalizada contacta con nosotros y encantados de poder ayudarte pero también ve a nuestro canal de Youtube y ahí tienes mucha información y mucho material muchas gracias y hasta la próxima